Muchas gracias, presidenta. Así vamos a tratar de ser breves sobre este punto. Efectivamente, la situación que vive la República Bolivariana de Venezuela es muy preocupante, ya lo hemos venido insistiendo desde hace tiempo. Nos resulta especialmente grave que se haya deteriorado la situación económica e institucional hasta los niveles que estamos conociendo en estos días, con el resultado de fallecimientos que siempre hubiera sido posible haberse ahorrado y que resultan por su propia naturaleza trágicos. Sin embargo, sí quiero decir que si esta proposición pretendía reforzar el liderazgo de España en algo, lo refuerza en el extremo. Efectivamente, hay un liderazgo, pero es el liderazgo del extremo, es decir, el liderazgo donde nos encontramos solos. Es decir, cuando uno es uno, es muy fácil ser el líder. ¿Verdad? Y esto ocurre porque, claro, entre otras cuestiones se promueven o se pretenden promover a través de esta iniciativa una serie de decisiones unilaterales que incluso el propio Partido Popular no ha podido evitar criticar, ¿no?, por cuanto que efectivamente sabe que la diplomacia manejada en estos términos sería muy perjudicial para los intereses de nuestro país. ¿Verdad? En todo caso, yo sí quiero recalcar que he hecho de menos en todos los textos que se han discutido aquí, que se han presentado aquí respecto a la situación en Venezuela, la falta de una voluntad mediadora. La idea de que se quiere actuar de parte. La idea de que aquí hay un actor bueno y hay un actor malo. La idea de que, ¿no?, ese pensamiento maniqueo que impide ver, ¿no?, la complejidad de la situación venezolana y hasta qué punto es necesario una mediación que efectivamente logre la paz social que tan ansiadamente se está buscando. Ha habido tres papeles mediadores en los últimos años dentro de la crisis venezolana. Ahora, ninguno de los tres es mencionado en ninguna de estas iniciativas. Me estoy refiriendo a los intentos que hizo en su momento Unasur. Unasur es una organización multilateral donde, como ustedes saben, no hay… no todos son países aliados de Venezuela. Hay otros que no y que, sin embargo, han estado cumpliendo en el marco de Unasur un papel mediador que, por desgracia, no ha tenido sus frutos. Está el papel de los expresidentes, entre ellos del expresidente Rodríguez Zapatero, que tampoco se ha mencionado y que, sin embargo, fue un intento, yo creo, que honesto porque fructificara un espacio y una zona de diálogo. Y, finalmente, la diplomacia vaticana que ha sido ninguneada sistemáticamente por España y, en ese sentido, por el intento de mediar. Se habla de otras organizaciones como la OEA. Si supiéramos que la OEA, efectivamente, no tiene un historial decepcionante, donde más bien antes que promotor de democracias y azote de dictaduras ha sido lo contrario, azote de democracias y promotor de dictaduras, una herramienta de injerencia en los años que lleva funcionando, pues llegamos a la conclusión de que no se está apuntando a los escenarios multilaterales que podrían permitir una resolución pacífica para todas las partes en Venezuela. Solo quiero decir que, ante esta actitud de parte, y con esto dejo ya a mi compañero que cierre nuestra intervención, es posiblemente la única vez, señorías, que voy a agradecer la irrelevancia de la política exterior española en el extranjero. Precisamente porque, digamos, estas iniciativas unilaterales tendrán poco efecto. Gracias.